Mariposa de papel. En lo más alto de un cerro, donde el viento sopla fuerte, vivía un niño llamado Ocelotti. Un día, Ocelotti se despertó muy temprano para esperar a su papá que llegaba de viaje. Cuando su papá llegó empezó a repartir los regalos. ¿A mí qué me trajiste? Preguntó Ocelotti. Una hoja de papel, contestó su padre. El niño fue corriendo a buscar sus pinceles y se puso a pintar. Ocelotti dibujó una flor de cuatro pétalos y cada una le puso un color distinto. Así, la hoja de papel se convirtió en una flor, que tenía todos los colores que embellecen al mundo. Cuando el niño terminó de pintar, quiso ir a la casa de su abuelo para mostrarle la flor. Pero a medio camino un remolino de viento le quitó su hoja y se la llevó volando. Mientras la hoja volaba por el aire, Ocelotti imaginó que la flor era una mariposa. Entonces pensó que si la ataba a un hilo para que no se la llevara el viento, podría elevarse muy alto. Llegó a casa de su abuelo, le pidió un hilo. Lo amarró a la hoja y salió para hacerla volar. Fue así como Ocelotti inventó el papalote. Fue así como Ocelotti.